¡Hola a todos! Mi nombre es Ángel Droid y estamos nuevamente en el End. Y bueno chicos, estamos nuevamente aquí y sí, les prometí que si llegábamos a los 30 likes, que llegamos a los 30 likes, pues iba a continuar esta serie de Minecraft porque me había muerto en el reto de supervivencia extremo en donde solamente tenía una vida, pero lamentablemente morí, pero como llegamos a esos 30 likes sigue la serie. Vamos a continuar de este lado, intentaré matar al dragón fuera de cámaras porque prácticamente ya estaba destruido, solamente me faltó un cachito, pero la mala suerte es de que me puso patas para arriba. El inventario pues no es que tenga la gran cosa, me preparé alimentos y tal y todo este tipo de situaciones, pero lo importante aquí es de que regresamos nuevamente en esta serie de Minecraft. Y bueno chicos, comentenme cómo han estado, cómo se han pasado estos días sin mí, estos días que bueno, mira, oh, de hecho, bueno, 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 cosa interesante que decir, cosa interesantísima que decir ahorita que estoy viendo justamente lo que estoy viendo en mis pies. Y es que supuestamente yo me morí, obviamente me morí, lo vieron en el último capítulo, pero no me acordaba o al menos intenté meterme en el mundo como 5 o 6 veces seguidas y el problema que tenía era de que no sé qué le pasaba al mundo que prácticamente no me dejaba hacer absolutamente nada, no me dejaba ni siquiera, no, prácticamente nada. Y yo dije, no, bueno, mis cosas, el inventario, las que tenía anteriormente, pues ya se habrán roto, se habrán destruido y ya no sirven para nada, cosa que bueno, no fue el caso, al parecer todo está completamente nuevo. Mira, lo tenemos aquí, oh gente, no pensé que, realmente no pensé que esto iba a ser cierto, que me van a disparar no sé qué bola aquí, pero bueno. Bueno, sí chicos, voy a destruir al dragón, qué bueno que tengo todavía mis cosas aquí, de verdad, pasé como una semana intentando recuperar el mundo, no se podía recuperar, luego se actualizó a la 1.19.1 y yo me quedé más tonto que un avispón, pero bueno. Vamos a hablar justamente lo que teníamos anteriormente y ahora sí, ya no hago el cuento largo, voy a destruir al dragón, lo voy a dejar y bueno, vamos a continuar un segundito antes de que muera, tomamos su excedencia y de ahí capítulo nuevo. Ahora, a matar, chuchuchuchú. Bueno chicos, estamos a punto de matar al dragón, pero lamentablemente me atraparon como 10.000 en Termans y no es una cosa muy bonita que digamos, ya no tengo agua para defenderme de ellos y solamente quedaría un disparito para el dragón. Espero que lo haga en una de estas, bueno gente, me van a dejar de molestar hijos míos, por esto me morí, justamente por esto me morí y lamentablemente el agua fue a disparar chilpayotes, vamos para acá. Corre ángel, corre, 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 no me puedo morir más veces, ¿verdad? No me puedo morir más veces, estaría bien sacar el chuletón que tengo ahí en el inventario porque si siguen así las cosas me van a volver a matar como me mataron la última vez. Perfecto, ahí lo tenemos, más de esto, Ender Pearls que justamente las vamos a necesitar ahorita a continuación, pero lo que no va a necesitar el dragón es esa vida hermosa que tiene delante. F, bueno gente, me la acaba de quemar, bueno, 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 ahí, directo, entre ojito, pestaña y ceja, directamente la última de Wii Ultimate, ahí estamos, la libertad del end. Y con esto, chicos y chicas, hemos acabado el capítulo, la verdad es que no, apenas acabo de empezar justamente con esta cosita hermosa que tenemos detrás y es la explosión del dragón. Pero sí, vamos a ir completamente a lo que es todo, 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 su experiencia que nos va a venir, es súper, ultra, mega, hiper, mega bien. Mira, tenemos 27, 31, 43, 45, 51, es muchísima experiencia, digo yo, es bastante, mucha, demasiada, demasiada. Vamos a pasar de este lado y con esto, pues ya tendríamos para recuperar el huevo del end, que la verdad es que no lo voy a hacer. Por cierto, todos los instrumentos que tenía anteriormente, como pensé que no iba a volver a regresar a esta dimensión y como se habían perdido mis cosas, prácticamente tuve que volver a buscar nederita, a buscar diamantes, a buscar, pues, prácticamente todo, porque dije, no, definitivamente todo ha desaparecido. Pero mira, me hicieron la buena, me hicieron el favorzote y al parecer no morimos, que eso es lo más bueno que puede haber. Ahora, vamos a ir directamente para allá, vamos a hacer una escalerita súper, ultra, mega bonita, necesitaríamos traer también agüita, porque hace falta agua. Ni siquiera te vi, ya me estás pegando, pero qué clase de Enderman feo eres, ¿dónde estás Enderman? Míralo, que ni siquiera te estoy viendo. Ah, madre mía, mira ese, por ejemplo, pude que lo haya visto, pero vámonos para acá, nos hacemos con, ¿qué será? Una pizarra profunda, por cierto, tengo muchas antorchas por el hecho de que se juntaron las que ya tenía junto con las nuevas. Ahora, vamos a pasar de este lado, hacemos la típica piquipa, 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 un, dos, tres, escalerita, un, dos, tres, escalerita. Casi ahí hago escalerita drop, a ver, un, dos, tres, bueno, me está pasando una bosca, ustedes no la están viendo, pero me muero. Me está pasando una mosca enfrente de la cara, puede que me coma una mosca y esto no va a ser nada agradable. La típica mosca de Nintendo, como dicen algunos por aquí. Y como digo yo, obviamente, vamos a pasar por acá, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, un, dos, tres. Nah, no puede ser mejor calculado, porque no hay mejor calculación que la mía. Vamos a poner este por acá, tres, dos, uno, efectible wonder, tranquile le monto y angel droid. Y mira, por aquí, para que quede finísimo. Tenemos catorce perlas de Ender y con esto y un bizcocho, de aquí a mañana, a la ciudad del Ender Tocho. Un, dos, tres, hop. No sé qué pasó, pero lo acepto. Ok, ¿qué es esto y por qué se puso? Amigo mío, no sé si esto sea una ubicación buena. A ver, vamos a ver, eh, portal, lo vamos a usar, portal, portal, inicio, End, y lo vamos a poner de color moradito. Oh, este morado queda perfectamente, por cierto. Una de las cosas interesantes de, de esto, de, de los shaders que tengo es la iluminación del Ender, que si no la habían visto en el episodio pasado, la están viendo ahorita. Y si no lo comentaba en el episodio pasado, pues ya la estoy comentando ahorita. Es preciosísima. Y ahora, ya que he muerto, tuve que recuperar el mundo, tuve que hacer diferentes cosas y tal. Eh, lo que estaría padre hacer en este momento sería ver si estoy grabando el juego perfectamente. Y, no, lo que estaría padre hacer sería regresarnos a nuestra casa. Como pueden ver, ya no estamos en, en extremo, pero, eh, ustedes calladitos. Nos vamos a ir a la Kazuki, ¿no? Efectivamente, nos vamos a la Kazuki. La Kazuki prácticamente es nuestra casa. Aquí la teníamos, se está lloviendo. Y vamos a dejar algunas cosas que, la verdad, no es que vayamos a utilizar. Por cierto, si en algún momento ven que quiero abrir el inventario, pero no se me abre nada porque no está para abrir el inventario. Es porque he estado jugando otros juegos fuera de cámaras, obviamente. Y esos juegos, lo que tienen de especial es de que, obviamente, no abres los inventarios de los juegos con el mismo botón de todos los botones que utilizas para todos los juegos. Para ver todos los inventarios. Con lo que, pues, a veces se me confunde en el botón de los inventarios de cada inventario de cada juego. ¿Qué juego, no? Espero que eso haya sido tan revuelto como para que me den un grandioso like. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Pero ahora sí con esto, vámonos ya con el inventario bonito, hermoso, maravilloso. De hecho, podría dejar esto porque la verdad es que no creo utilizar todo esto dentro del end. Probablemente la pala tampoco, pero quién sabe. La vamos a dejar porque, la verdad, no la vamos a necesitar. Que no me sale la palabra y no vocalizo bien. Vámonos a para acá. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno, pero ¿con qué era esto? Perfectamente. Portal, inicio, end. Nuevamente a donde estábamos. Y ahora sí, sin mirar a ningún end. Pues, realmente no me voy a preocupar por explayarme tanto ni por investigar tanto la zona. Porque como ya tenemos desactivado el modo extremo, ya nos pueden dejar hacer teletransportes y todo este tipo de situaciones. Y al final de cuentas, pues, yo creo que es bueno para mí y para ustedes. Porque antes cuando grababa en modo extremo era de, chicos, tengo que regresar a esta casa. Y para regresar a esta casa tengo que hacer el viaje más largo de mi vida. Y prácticamente regresar por donde fui. Y obviamente era pesado. Para mí era pesado. Porque tenía que estar fuera de cámaras. Jugar fuera de cámaras. Tener la pausa en el OBS donde grabo los videojuegos. Y pues, luego ya cuando llegaba a casa, ya estaba cansado por llegar a casa. Y luego decía, bueno chicos, ya estamos. No, y aquí es más fácil, ¿verdad? Aquí es más fácil teniendo en cuenta de que simplemente me puedo teletransportar como Dios manda. Y sí, chicos. Ahora, me voy a explayar. No me importa perderme. Realmente lo único que quiero es encontrar una ciudad de Lent. Lo más favorable sería conseguir el tema de los... Ah, ¿cómo se llaman estas cosas? Que parecen cajas moradas. Y al final tener una Enderbox. No me acuerdo cómo se llama. Pero necesitamos encontrar una ciudadela. Al igual que un barco de estos de Lent. Para conseguir la cabeza del dragón. Y así mismo, al mismo tiempo, conseguir el tema de las elitras. Que es muy importante tener elitras en este juego. Ya me vean persiguiendo dos. No, por favor. Aléjense de mí. Aléjense, aléjense, aléjense. No, me matan. Ah, no, no. Recuerdos de Vietnam, gente. No. Eh, aquí vienen. Ahí estamos. Muerto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí, vámonos para allá. Necesitaría... Es que el problema de mí, y no de ustedes. Porque de mí, bueno, de ustedes ya van a escuchar el juego con música. Es que yo lo tengo sin música. Prácticamente es el audio del juego. Y solamente escucho Endermans y mis pasos. Y todo, cuando como y todo. Pero ya cuando ustedes lo ven, yo creo que es un poquito más interesante. Porque al final de cuentas les pongo musiquita de fondo. Y al menos yo siento que es más digerible hacer eso. Y bueno, hablando de digerible, no creo encontrar la dirección hacia el portal. O al menos la ciudad de Lend. Con lo que yo creo que en este momento sería específico para hacer una pequeña transición. Y realmente como no importan las coordenadas y no... Bueno, las coordenadas al final de cuentas se las voy a poner. Cuando ya estemos allá. Si es que ustedes siguen la semilla y tienen la misma semilla que yo. Y lo actualizaron de la 1.18 a la 1.19. Pues podrán encontrar las mismas estructuras que yo estoy encontrando. Con... Bueno, oye, esto es rarísimo. Nunca había visto tanto lugar plano sin tener... Bueno, este me está persiguiendo cada 2x3. Ven para allá. Y justamente cuando le quiero pegar se me desaparece. Es que es el típico tocanarices. Vamos a pegarle. Ahí estamos. 1, 2, 3, muerto. Y sí chicos. Pequeña transición. Hasta encontrar una City End. O End City. Como dirían los gringos españoles. Inclasses, franceses. Hola, la. Chema. Mase. Bueno, bueno, bueno. Chiquitines. Y es que ya estamos a 1097. Casualidad 97. De Ángel Droid. 97. Bueno, sí. Casualmente. Pues aquí está una ciudad de Lent. Las coordenadas. Ya no me acuerdo cómo se ponen las coordenadas. Si quieren ahí apúntenla. Son si. 1464 negativo. Y menos 979. De helado Z. Ahora lo voy a quitar perfectamente. Ya que ustedes tienen las coordenadas. Y si siguen mi semilla. Pues aquí podrán encontrar una End City. Y no solo una End City. Si no. Ey, se me acaba de perder. Gente. Lo juro por. Ahí está. Ahí estamos. Un barquito de Lent. Míralo. Qué bonito. Míralo. Qué hermoso. Oye, míralo. Qué maravilloso. Ahí lo tenemos. Vamos a pasar de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por cierto, chicos. Estos son los que yo quería. No, pero no quería que me pegaran. No quería que me pegaran. Por fin. Dios mío. La ciudad final del juego. Qué bonito logro. Nombre de logro. La ciudad final del juego. Como que te hacen saber perfectamente que ya estás en la parte, en la recta final del juego. Ahora, vamos a deshacernos de estos. Simplemente estos. ¿Cómo se llaman? Caparazón de Shulkers. Es lo que quería decir anteriormente, pero no me salía la palabra. Las cajitas eran los Shulkers. Y pues también aprovechamos para sacar nuestros propios Shulkers. Y llevarnos cajas de Shulkers automáticos a donde quiera que vayamos. Vamos a pasar en este mini parkour. Porque la verdad, siempre tengo un problema porque luego me topa uno en la cabeza. No sé exactamente cuál, pero siempre me topa uno y siempre me caigo. Mira, por ejemplo este. Ahí lo tenemos. Lo ponemos. Bueno, gente. Bueno, gente. Bueno, gente. Bueno, gente. Son 500. Son 500. Son 500. Son 500. Vamos, Comón. Vamos, Hot Sian. Vamos a matarnos. ¿Por qué me van a matar primero a mí? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muerto, 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 muerto. Que no te detrás. Deja, te mato. Deja, te mato. Perfecto. Se murió. Se murió, gente. Se murió. Y se murió. ¿Cómo? ¿Cómo iba la canción? Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Realmente vamos al barco. Así que. Uh. Maldición de desaparecer. Oh, este es buenísimo el pico, eh. Esto, esto. Me lo llevo a casa con papá. Vámonos para allá. Oh, Dios mío. Ay, ay, ay. Muchos, eh. Nunca había visto tanto en tan poco, en tan poco tiempo. De hecho. Justamente se me ha quedado pegada esa frase. Porque. ¿Cómo se dice? Hay una película aquí en México que se llama Todo en todos lados al mismo tiempo. Es como que muy redundante la película. El nombre de la película al menos. Y me da gracia. Ok. Vamos a pasar nuevamente abajo. Ahí estamos. Efectible. The Wondertrankel Element me dio un cachomochazo. Pero. ¿Me importa? No me importa. ¿Por qué? Porque soy buenísimo y siaperísimo. Tenemos que matar a todos los shulkers que veamos. Aparentemente. No encuentro caja de shulker. Pero llevamos tres. Y se necesitan creo que cuatro, ¿no? Para hacer mínimo una caja de shulker box. Mira, 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 mira. Just what I need you. Justamente lo que necesito. No, no. Pero. A ver, a ver. Es que son molestísimos, eh. Nunca había visto shulkers más molestos. Que los que me han tocado el día de hoy. Tienen que estar abiertos perfectamente. Ahí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Le falta uno. Le falta uno. Necesitamos enderpearl. Y si no hacemos el enderpearl morimos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Efect. Nah, es que soy buenísimo para esto. Me llaman el atinador de shulkers. Si es que eso se puede llamar un... Ahí. Ahí. Bueno, 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 bueno. Mira cómo explotó esa. Ay, está más muerto que muertín. ¿No hay más? I need some more time. Some more time. Había una canción que iba así. Y era de los Black Eyed Peas. One more time. Y cantaban ton, 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 ton. Esta la voy a hacer con maestería. Mira. No ha pasado nada. ¿Y esto? Ok. Ok, me dieron 33 de experiencia nada más porque sí. Vamos a utilizar el marcador porque al final de cuentas no puede ser. Portal de Lend, Lush Cave, Kazuki, Bastión de Lend. Ala, 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 ala. No tenemos el... Gente, tengo que volver a encontrar el este. Bueno, 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 bueno. Vamos a pasar para allá y continuamos. Pequena transición. Obviamente tengo que encontrar todo. No es tan difícil pasar. Si bien... Bueno, sí, porque me falta una Ender Pearl. Ahorita veo cómo me la resuelvo. Transición. Okidoki. Ya regresamos de este lado. Tenemos todos los objetos que habíamos perdido. Simplemente me caí porque no le atiné bien a la perla de Ender. Pero ahora sí le calculo bien. Perfecto. Quedan una, dos, tres, dos estructuras. Una chiquita que tenemos por ahí. Así que no la puedo contar como una más. Pero el... ¿Dónde está el barco? Teníamos aquí un barco escondidito. Así que yo voy a ir a por él. Me voy a dejar que me pegue este para poder volar. Sé que puedo volar. No veo dónde está el barco. Ah, el barco está aquí enfrente. Vale, 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 vale. Pero me voy a caer. No, porque... Ahí está. Bien. Hicimos un reconocimiento aéreo. Eso está perfectísimo. Voy a dejar que me peguen también estos. Ahí estamos. Subiendo de poco en poquito. Hasta llegar al tope topecito. Ahí está. Péguenme, por favor, otra vez. No, me voy a caer. Bueno, no me pegan. ¿Qué pasa? Ahí hay un cofre de Ender. Esos son curiosos de encontrar. Al menos en esas ciudades no son tan comunes. Pero lo único malo es que no tiene nada. Lo único bueno es que puedo guardar cosas extras ahí. A ver, dejar que me pegue este. Perfecto. Y vamos directamente a lo que es el barquito. Que nuevamente ya lo he perdido. Vale, está por acá. Lanzamos la perla de Ender para no perder tiempo. Y espero no matarme. Por favor, dime que no. Dime que no. No, no. Lo hice. Qué salvación me acabo de hacer aquí. Mira, tenemos pociones de este lado. Decoración instantánea. Me la puedo llevar. Aparte de que realizamos el logro de destilería local. Que es realizar una poción de por aquí. Ya no hay mucho que hacer. Simplemente agarrar las elitras que las tenemos ahí de fondo. Deshacernos de este que nos está lanzando estas pelotillas medias extrañas que me hacen volar. Y ya sería todo. Pero esto lo vamos a hacer con mucha valentía. A pegarlo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Yay, lo matamos. Y aparte nos dio una shulker box. Perfectamente. Tenemos pantalones, lingotes de oro. Nada interesante, la verdad. Bueno, aquí hay semillas de betabel. Creo que el betabel me hace daño y me muero. Pero aquí en el juego lo estamos haciendo perfecto. Tenemos aquí. AngelDroid97 ha alcanzado el objetivo al infinito y más allá. El logro dice. Encuentra las elitras. Perfectamente. Ya tenemos las elitras. Saben que es uno de los objetos más guapos del juego. Ya que te permiten. Si no te permiten volar. Te permiten planear. Y eso está excelente. Combinado con fuegos artificiales que el juego te deja hacer. Podemos hacer un impulso magnífico y poder ahora sí sobrevolar. Pasamos para acá. Pasamos para acá. Agarramos la cabecita del dragón que tenemos de premio de este lado. Y con esto ya podemos dejar casi casi el episodio de este lado. Simplemente es regresar a la casa. Pero yo creo que es lo más sencillo ya que tenemos el teletransporte. Ahí, ahí, ahí. Me llevo la cabecita del dragón y me la pongo en la cabeza. Ahora sí, con esto. Yo creo que no creo que sea muy conveniente alargar este capítulo. Hice lo que quería que hacer. Destruí a la dragona. Que bueno, la verdad es que no lo vieron. Simplemente me la salté. Pero porque el episodio pasado ya lo habían visto. Luego de eso estuve buscándola en City. La encontramos. Estuvimos pasando toda esta mazmorra, por así decirlo. Y encontramos lo que queríamos. Que eran las elitras y un poquito de tal. Ahora. Me vuelve a pegar esta cosa. No me gusta cuando me pega. Así que yo me voy despidiendo, chicos. Espero que les haya gustado bastante este video. Si es así, denle like, comentenle y compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de mis videos. Mi nombre es Ángel Droid. Y nos estaremos viendo hasta la próxima entrega. Y aquí estoy estrenando mis elitras. Hasta luego, droides. Chao, chao. Wiii. Caigo. Me pegué. Ahí está.